Hola que tal amigos de comercioduanas.com.mx, el canal de YouTube oficial de INSEA, Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas. En esta ocasión vamos a hablar de cuánto se le gana a una importación en México particularmente. Para eso decidí poner un ejemplo, un reloj común y corriente, un reloj de pilas que tiene termómetro, etcétera, para darles un ejemplo de precios reales. Antes de decirles el costeo como tal, hay que decirles que tienen que importar productos que sean rentables, hay productos que son rentables y hay productos que no son rentables. Cuando vienen a nuestros cursos o cuando los toman online, yo hago un costeo muy claro de cuánto les van a costar en China. Hay productos que tienen mil por ciento de utilidad. Déjenme ponerles el ejemplo de este reloj que yo mandé a pedir a través de mensajería. Como habrán visto en otros videos, esto llega cuando uno lo va a importar en una pieza, pues es diferente a importar un pallet o dos pallets o una cosa de esas. Este reloj costó más o menos 50 centavos de dólar al comprar 10. El envío venía incluido, obviamente el envío pues tarda años. El envío gratis se manda a través del correo chino, a veces Hong Kong Post, a veces Singapore Post, y llega al correo mexicano o al correo colombiano o a donde ustedes quieran, al correo postal, me refiero no al correo electrónico. Y obviamente cuando es poco volumen y el envío es gratis y puede uno esperar los 30, 45, hasta 60 días de la importación, pues realmente sale muy barato. Ya puesto en México, esto no tuvo costos aduanales por el tema de que es un producto muy sencillo de plástico y lo dejaron pasar. Hubiera podido tener costos en su momento si yo no hubiera calculado bien o no hubiera yo seleccionado bien el producto. Vean que es un producto de plástico, aunque tiene problemas por las baterías. Hubiera podido detener este producto por las baterías, pero es una cantidad muy pequeña. Esto fácilmente en tiendas, comparablemente, puede costar 15 dólares contra 50 centavos de dólar. Es una utilidad impresionante. Se multiplica el dinero por mucho. Más de la utilidad normal, que puede ser un 30, un 40, un 50% de cualquier cosa que nosotros comercializamos. Esa es la ventaja de los productos importados. Lo compré a 50 centavos de dólar y lo voy a vender a 15 dólares. Una utilidad impresionante. Creo que el 700%, si no estoy mal, o 1400%, o una cosa así, no tengo el cálculo exacto. ¿Pero cuánto le gané? Me costó 50 centavos de dólar. Lo vendí en 15 dólares. Le gané 14.50. Ahora, ¿qué habría que hacer para hacer un costeo más adecuado para saber cuánto voy a ganar? Obviamente, tendría yo que incluir costos logísticos. En este caso no me los cobraron, pero la mayoría de las veces te los van a cobrar. Costos logísticos, costos aduanales, que en caso de más de 2.000, 3.000 dólares, te los van a cobrar, los vas a tener que pagar. Ya que tu negocio sea más grande y se profesionalice. Y otros costos, como costo de marketing, costos financieros. Después de hacer todo eso, mis costos de oficina, etc., a esto se le puede estar ganando un 50%. Es decir, el producto no costó mucho dinero. Lo que costó dinero fue el costo de la oficina y el costo de marketing para venderlo. Pero de cualquier manera, ganarle 7 dólares con 50 centavos a un reloj es un margen de utilidad muy bueno. Por lo tanto, cuando ustedes me dicen de cuánto se le gana una importación en México, por lo menos el 50%. Por lo menos se le gana el 50%. Pero hay productos, sobre todo productos pequeños, a los que les puede ganar 100%, 200%, 500%, 1000%. Yo he comprado cosas de un dólar que en México las puedes vender en 20 dólares, por ejemplo. Entonces, la utilidad depende de qué tan bien hagas tu estudio, de qué tan bien hagas tus cotizaciones, de qué tan bien costees y de que tengas muy bien tu desglose de costos. Ahora, el ser pequeño importador es un costeo. El ser gran importador es otro costeo diferente. Entonces, recuerda que tenemos muchos cursos para poder lograr eso ya con detalle, ya en tu producto, tanto en Ciudad de México presenciales para una persona, para un pequeño importador o para grandes importadores si estás por entrar al Departamento de Comercio Exterior. Deja nuestro correo electrónico o tu WhatsApp en la caja de comentarios y te enviaremos toda la información de nuestros cursos. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en comerciodonas.com.mx